Sigo avanzando con todo mi clan, get money en la mente, vamos por más Hablan y hablan solo por hablar, critican mi vida sin saber nada Están conmigo los que deben de estar, y si me fallaron ya no volverán Una vez con menos de mi pan, ya mis espaldas hablaron más Copando en la calle me siento muy bien, voy por el table, 6 de blake Conozco la clave, lo mantengo al 100, independiente, torre con levo Perdona si te ignoro y me levo, perdona si te bajo del vuelo Perdona si te mando por tono, perdona si a tu vieja me llevo Pura crema es lo que hago, carabe en mi trago, tragas lo que cago No tengo reparo, traipe no lo pago, nunca estás perdida cuando sales con un bar No les perdono la envidia, aquí tiene el que se rica, aquí gana el que se aplica, y el que nos dice mentiras Seguimos con la pandilla, ya ubica nuestra oficina, y si nos cae la redada, aquí no le importa nada Andamos zumbando por la ciudad, y no la chupa todo tu clan Con rap, con trap, con cualquier track, sonamos muy fenomenal Yo sigo fumando con todo mi club, no me preocupa lo que pienses tu, reales hasta la taud Yo sigo con todo mi hood Todo el día, toda la semana, mucha cocaína, mucha marihuana Con la manada, rolando de madrugada, cara cortada, frenzy con arma cargada Necte por el bomb, fumo scone, rólame ese blunt Necte por el bomb, fumo scone, rólame ese blunt Necte por el bomb, fumo scone, rólame ese blunt Con todo el bandón, sobre el bloc, tumbando el cantón Racks on racks on racks, vendo merca como crack Pongo fuego en este track, vida de matón Tupac Tus flows me suenan con lac, novatos me suenan whack En el pecho trae marcadas las ruedas de mi gemar Traigo el toque y la grasa, un desicplote, pura mostaza Culos por toda la casa, bebiendo y fumando, se prende y se pasa Somos una amenaza, pa, seguro no nos alcanza, pa Get money en la casa, represe pa' toda mi raza, pa A own boy on the track